La Supercom estableció una multa económica de 3.540 dólares a diario La Hora por incumplir el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, el cual establece que los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público, la sanción que se dio porque el medio de comunicación no cubrió un acto oficial del municipio de Lojano, en el cual el burgo maestre de esa ciudad, José Bolívar Castillo, rendía cuentas de su gestión.